Bueno, acá estamos presentando un proyecto nuevo, que es el Open Argentino. Es un torneo que va a tener características totalmente diferentes a lo que estamos acostumbrados a competir en Argentina. Es un torneo exclusivamente para cinturones negros, con la particularidad que va a tener dos niveles de competencia. Una va a ser para la competencia que lo denominamos amateur, que es todo aquel competidor que recién se inicia y tiene ganas de empezar a incursionar en la competencia. Y le vamos a dar la posibilidad de que compitan entre sus pares y una categoría de elite, que son todos los competidores que tienen muchísima experiencia a nivel nacional y internacional, para que ellos también se puedan lucir y mostrar lo mejor del taekwondo ITF. La particularidad que va a tener esta competencia va a ser que el de elite va a tener un premio en efectivo para los ganadores. Bueno, pensamos poner en funcionamiento los primeros tableros electrónicos para calificar forma y lucha, por supuesto. Es la primera vez que en Argentina se va a poner en un torneo de índole nacional, en este caso también es regional, con esta característica de evaluación. Y también tenemos la idea de que los rines sean oficiales, con tiempos oficiales de competencia, para poder ir preparando a los competidores para las competencias internacionales que se aproximan. Este torneo se va a llevar a cabo en las instalaciones del Ateneo Popular Versace, que está en la calle Roma, en Cava. Y bueno, tenemos también la asistencia del maestro Benzaquén con todos los jueces internacionales, porque realmente queremos que sea un torneo, no solamente para la Argentina, sino también para la región, ya que todas las competencias en equipo se va a hacer con equipo invitado de cada país de la región. La verdad que va a ser un evento innovador, muy recomendable para toda la gente que le gusta competir a un nivel de elite, ya que vamos a tener todas las características necesarias como para poder afrontar un campeonato internacional. Argentina viene siendo potencia a nivel mundial y todas estas competencias que le guardan y le resguardan, un ámbito internacional, ya sea con áreas correspondientes, con tiempos correspondientes, jueces capacitados, nos va a dar ese nivel que estamos buscando a nivel mundial. También quería informarlos de que nuestras redes sociales son el Open Argentino Taekwondo ITF en Facebook, Open Argentino en Instagram. Vamos a ir subiendo todas las informaciones y novedades que va teniendo este evento. Ahí también van a poder encontrar el reglamento, la inscripción online, que se hace a través de eventos Taekwondo ITF. Y bueno, son un montón de características nuevas que son para darle lo mejor a los competidores, tanto los que se vienen formando como los que vienen liderando las categorías hoy en día y que nos vienen representando a nivel internacional, tanto en el último Campeonato Panamericano Brasil. Y bueno, guardando lo mejor y tratando de seguir capacitándonos para el Campeonato del Mundo de Alemania, donde queremos demostrar todo el nivel que tiene nuestro país. Agradecerles a los maestros, tanto Barile, el maestro Luis Gadea, maestro Carlos Lorefice, maestro Esponda, quienes me tuvieron en cuenta para la coordinación también de este evento. Es un honor para mí poder aportar desde mi saber y desde mi experiencia. Así que invitarlos a todos, va a ser un evento muy lindo para poder disfrutarlo entre todos los taekwondistas del país. Y bueno, recibir a todos los países de la región que quieran venir a visitarlos. También lo que estaba diciendo Martín, que van a venir delegaciones de países extranjeros y el colorario va a ser que va a haber competencias por equipo, así que Argentina, la selección, va a brindar todos sus equipos para dicho evento. Así que solamente queremos informarles que el marco va a ser muy importante, van a categorizar todas las edades de Danes, así que hasta veteranos infantiles, y solamente es exclusivamente para Danes, para darle al taekwondo nacional y regional un marco importante y acorde al evento que vamos a hacer. Así que vengan, están todos invitados y lo estamos esperando. También está toda la inscripción online, así que los esperamos a todos. Acá la organización estamos a pleno, trabajando ya desde hace seis meses para que esto sea un éxito total. Gracias. 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 Gracias.